Está en Casillas, seguimos de cerca el caso de aquel asesinato que se dio una noche, que fue macabra, una noche para el olvido para la localidad de Chabás, y queremos saber qué dice la justicia. Vamos por vos, Alan, con información, bienvenido. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Sí, tiene que ver con el juicio que se llevó adelante esta semana por el homicidio de Walter Herbot ocurrido en Chabás en la Navidad del año 2022. Recordemos que estuvimos trabajando esta cuestión en las últimas semanas y finalmente en el día de ayer se determinó condenar a dos personas, los principales culpables de este crimen, que como dijimos conmocionó a toda la localidad del departamento casero, se habían llevado a cabo marchas, pedidos de justicia a través de las redes sociales. Durante esta semana pasaron alrededor de 40 testigos, entre médicos, entre policías que intervinieron en ese momento que sucedieron los hechos. Recordemos, para hacer un poco de cronología, lo que había sucedido. Este joven había sido agredido por un grupo de personas, no se sabía bien exactamente la calentidad, por eso en un primer lugar también habían aprendido a una persona de 16 años, después la liberaron, otra persona más que había estado implicada aparentemente en este hecho, lo habrían atacado en el predio del ferrocarril, ferozmente lo encontraron tirado en una zanja muerto a Walter, y bueno, por eso fue una investigación bastante larga durante todos estos meses, por lo que tenemos conocimiento. La Fiscalía había pedido cuatro años de prisión para esto, pero bueno, también desde la defensa han apelado esto. La doctora Evangelina Bonacalza fue la que defendió a los implicados y finalmente, como dijimos en el día de ayer, se llevó a cabo esta resolución. Tres años de prisión para estas dos personas, dos hombres, que fueron condenados por el homicidio de Walter Herbot, ocurrido en Chabás en la Navidad del año 2022. Muchas marchas, nosotros incluso habíamos cubierto en esa oportunidad y también la angustia que había sucedido por parte de los familiares y el pedido de justicia que estaba vigente. Así que bueno, esa fue la resolución. Alan, a repósito de los familiares, ya que dijiste, ¿tenés algún conocimiento de lo que expresan? ¿Si están conformes, si en realidad están preocupados porque es poco la condena? Mirá, por lo que tenemos entendido, Eduardo, no han expresado ninguna declaración a ciencia cierta sobre lo que dejó esta sentencia. Seguramente en las próximas horas se conocerán algunos detalles más precisos acerca también de la opinión de los familiares y bueno, ¿qué balance hacen acerca de lo que fue este juicio oral llevado a cabo en los tribunales provinciales de Casilda donde se resolvió esto, dictaminar la condena para estas dos personas? Alan, muchísimas gracias. Seguiremos atentos a este tema, sobre todo porque tiene que ver con la región. Abrazo, nos vemos. Ahí está.